Ana Fernández y Chica de Busón habían sido segundos en la prueba de ayer y hoy ganan la de 1.30. ¿Cómo la has visto la prueba? Pues la prueba muy divertida, que había que cerrarse un poco las vueltas y galopar y ya está. ¿Esa era un poco la clave, las vueltas? Yo creo que sí, sobre todo empezar ya todo el recorrido cerrándote del 1 al 2 ya había ahí, tienes que ir ganando terreno y todo y sí, yo creo que sí. A falta de la jornada de mañana, ¿qué balanza haces de Gijón Jorge Jamping? Pues nada, estoy muy contenta con Chica, traje la otra yegua pero se me lesionó el primer día así que nada, y con Chica muy bien, ha estado saldándolas de 1.30 muy bien y nada, a ver qué tal mañana. Bueno, es una yegua que montas desde hace tiempo, ¿qué destacarías de sus cualidades? Pues el corazón que tiene, lo fácil que lo pone todo y nada, pues a mí me encanta. ¿Y después del concurso de Gijón, qué planes tienes para lo que queda de temporada? Pues yo creo que en septiembre haré el concurso que hay en ERAS, que no sé si es un 4 estrellas o lo que sea, y luego ya me voy a estudiar fuera, así que nada, en septiembre ERAS y ya.